¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a uno de esos vídeos de Warzone que tanto me mola subiros Porque sí, ya lo sabéis, todas las nobis llenas de lo mismo FFAR, AUG, AUG, FFAR Todos los gameplays igual, todo, todo, todo No, no, aquí no señores, aquí probamos combinaciones nuevas Probamos armas que no son para nada meta Para ver cómo compiten contra las armas principales Y hoy os traigo una que bueno, no lo hace nada mal De hecho, en lo que llevamos es la que más me ha sorprendido Sin duda, quizá porque llevaba muy bajas las expectativas, puede ser Pero me ha sorprendido Alfa, ¿de qué nos hablas? Me alegra que me lo preguntes porque por aquí tengo la clase No hagáis mucho caso al nombre, no se me ocurría nada mejor Sí, la M13 Alfa, ¿has usado la M13 en 2021? Sí, la he usado y ha ido muy bien De hecho, la partida es bastante, bastante poderosa Dejémoslo ahí Las recomendaciones en cuanto a accesorios, aquí está muy claro Son los clásicos, silenciador, monolítico, el cañón Os ponéis el último, el tempus de tirador Ya digo, aquí no hay nada que hablar Como siempre, aquí tenemos opciones en el tema de la empuñadura Así que es cierto La de mercenario, alguna gente le gusta La de ranger, está por ahí, por ahí Yo os recomiendo la de comando, la verdad Es siempre con la que más cómodo me siento Y por eso la he utilizado Cargador, tampoco hay nada que hablar El de 60 balas Y por último, la mirilla, la x3, VLK Este arma es un maldito láser en Warzone O sea, es un láser No se mueve Es impresionante Tiene muy buena cadencia Y muy buena precisión Ahora, no os voy a engañar Su punto fuerte, desde luego, no es el daño Para nada, en absoluto Es muy fácil de manejar Muy fácil de controlar Pero, pero no No hace demasiado daño Eso sí Y por esto me ha sorprendido Hace más daño del que esperaba Así que con buena cadencia Muy buena precisión Y un daño por encima de lo que tenía en mente Os la puedo llegar a recomendar Sí, sí, why not El resto de la clase ya os la hacéis a vuestro gusto Yo llevo el Carg Porque, bueno, soy un chico intrépido Pero, Alfa, basta de chácharas ¿Por qué te ha sorprendido este arma? Muy bien, muy bien Ve dejando el me gusta en el vídeo Ve suscribiéndote si aún no lo estás Porque te dejo con la partida Que demuestra por qué la M13 A día de hoy sigue sorprendiendo Y mañana mismo, pues, estamos de vuelta en el canal, eh Tampoco te vayas muy lejos ¡Dentro partida! Ahora elegid dónde caemos, chavales ¿En qué lugar? En hangares ¿En hangares? Vale, venga, sí, vamos a cambiar Que si no paro, voy a abandonar la partida No, aún no estás habilitado para ir ¿Cómo que no estoy habilitado, chaval? Uno para uno No Tengo escopeta Pero cuánta gente tengo, por favor ¡Socorro! ¡Es que no veo! ¡No! Casi lo mato a puñetazos Ballesta ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ballesta! ¡Dos mil de IQ! Acabo de tener Y como el juego es tan malo No he visto nada Me han matado por la espalda O sea, me han matado ¡Adiós! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Súbanse al camión, por favor! ¡Caminote al cocheco! ¡Recoge! ¡Qué edad! ¡Vamos haciendo la destrucción 10 de maquillaje! ¡Qué edad! ¡Ah, nos vamos! ¡Súbanse! 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 ¡Faló, Pablo! ¡No, mi C4! ¡No! ¡Dónde se quedó! ¡Muy bien, chavales! ¡Damos prisa! ¡Tengo que desplegar mi nuevo arma de hoy! ¿Cuál es? ¡Uiii! ¿Cuál crees que es, Zagor? ¡Haz una apuesta, va! ¡Ah, yo creo que es la katana! ¡Ah, casi, 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 casi! Es la M13 De color rosa Mi marco rosa Mi sudadera rosa Y mis leds de fondo rosa Y el camión rosa Bueno Bueno, bueno ¡Gente del tren, chicos! ¡Gente del tren! ¡Gente del tren! ¡Persecución, chicos! ¡Metele, metele! ¡Metele, metele! ¡Fuck! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Todo lo que hay aquí, no! Porque la noche de anoche fue Algo que no ¡Uff! Me he quedado a 0,5 de vida ¡Mala con la ballasta! ¡Mala con la ballasta! ¡Mala! ¡Coche, coche izquierda, coche izquierda! ¡Vamos, vamos! Bueno Camión detrás ¡Te vas calentito! ¡Eh, coche! ¡Que viene el gas, tú! ¡Que viene el gas! ¿Dónde vas tú, 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 tú? ¡Que viene el gas, tú! ¡Hostia, pedazo de gas! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡He craqueado en el camión! ¡No os preocupéis! ¡Todo controlado! ¡Tenemos tiempo! ¡No os he dormido, chicos! ¡Es perfecto, Alfa! Eso ralentizará la zona ¡Vamos, vamos, vamos, Pablo! ¡Los tenéis aquí, muchachos! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Rompan ese camión! ¡A batido, a batido! ¡Flímpalo, Zocoro! ¡Dios mío! ¡Cómo a que... ¡Madre mía! ¡Qué largo! ¡Qué largo! ¡Qué largo, Pablo! ¡Tira, tira! ¡Aquí lo tienes! ¡Vamos! ¡Acierto, bro! ¡Qué tal! ¡Vamos, vamos! ¡Matarle, Pablo! ¡Qué problema tienes con matar a la gente! ¡He arribido la tienda de la izquierda! ¡Podemos cerrarles! ¡Está en el pueblo! ¡Me voy en el camioncito! ¡Vale! ¡Priper, a batir alguna... ¡Qué cae! ¡Creo que me han visto! ¡Está gustando ya! ¡Lo mato, lo mato! ¡No te doy, tío! Este sniper está mal hecho, ¿eh? Quizá está bugueado Crackeado Se tira a Gulag Vale, lo han matado Crackeado otra vez Son dos Ahí detrás ¡Ha batido, ha batido! Crackeado otra vez ¡Pero bueno! ¿Qué me pasa a mí con los cracks? ¡Ostras, Julián! Tienen todo el high Y el headrich Y... Honey power Venga, ese está craqueado ¡Vamos a tirar la cabeza! ¡Vistia, animal! ¡Vamos a tirar a otro! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya estaría las coberturas, señores! ¡Pim, pam, pum! ¡Vistia, guys! Van a la tienda, parece... No, es un gulag Que viene para acá Que además tampoco está... ¡Mira, mira cómo vuela! ¡Mira cómo vuela! ¡Toma en toda la cara! ¡Ya estaría! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo has matado con un francotirador? ¿Creeper? ¿A ese? ¡Dios! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! Yo paso de jugar con hackers ¡Mejor es el primer de España! ¡Me deja su... ¡Oh, what the fuck! ¿Qué pasa esto? Está a mella bala Eh... Zogoro Si le escupes Le matas Cierra en prisión esto Y en prisión es donde estaban muchos enemigos Campeando ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Recibido ya ¡Y está reseando! ¡Otro muerto! ¡Equipo aniquilado! ¡Uh, uh! ¿Quedan 12 tíos en serio dentro de la prisión? Es que esto es increíble, ¿eh? La peña, macho ¿Cómo juega, tío? ¡Bueno, partidas muy entretenidas! El meta de Warzone es quedarse en las torres Camión, camión, camión El camión por la espalda, chavales Anda, mira Ahora yo de la espalda Va solo el pavo, yo creo Vale Se va por fuera el camión este, trambólico ¿Va a buscar otro camión? ¿Ha asomado el de la torre de derecha? Está partido Vale, está fuera Está fuera, ese ya no juega Eh... Ha sido Zogoro Pero yo le he rematado Eh... ¿Dónde está...? Bueno, siguen ahí, no, obviamente ¿Para qué se van a mover? Se están pegando, ¿eh? Vale, craqueado torre Craqueado torre derecha Están disparando desde la torre del armamento, ¿eh? Vale, torre de armamento Tenéis que bajar Una bajo, has dicho, Pablo ¿Podemos confirmar que es el nuevo meta de Warzone? No, no El nuevo meta no Como alternativa está bien Pero meta no Ha saltado el otro Se empiezan a mover Es el momento Comienza el... Comienza el show, ¿no? Las hostilidades Venga Uno pilló al aire Por la izquierda Se ha tirado otro que tienes ahí arriba Que también lo veis Pero no os preocupéis que está aquí Uy, buenísima Bueno, 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 bueno Esto se va a acabar en breve, señores Ese air attack, air strike Uy, como salía ese por el puente, ¿eh? Sí, cada uno, ¿eh? No sé dónde está Bueno Metido en una esquina Pero ya está, señores Pam, pam, pam Victoria ¡Uh! ¡Uh! Bien jugado, muchachos Vaya camperos Vaya camperos, tío ¡Vaya camperos, tío, 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 tío